Hola amigos, el desafío Voy por Mil que realizarán Julio de la Pedra y Jorge Rebolleo en septiembre próximo comenzó la cuenta regresiva con el entrenamiento de 70 kilómetros realizado desde Santiago hasta el Santuario de Olovasque. Disfruta de las mejores imágenes de esta travesía aquí en Mundo Running. Corremos contigo. El entrenamiento son 70 kilómetros, nos vamos a ir desde la Copec de la Ruta 68, la primera Copec es que cuando uno sale hacia Viña del Mar y de ahí nos vamos hasta el Santuario de Olovasque. Son aproximadamente 70 kilómetros que vamos a recorrer y este entrenamiento es en preparación del desafío Voy por Mil. Y vamos con Harold Wurkirsen, que es el australiano chileno que corrió los 3.700 kilómetros hasta Puerto Montt. Bueno, vamos con Juan Pablo de Mundo Running, que siempre corre con nosotros, con Israel Escudero, de CompreSport, con Gabriel Miranda, un maratonista, pero que siempre está en muy buenos lugares, Guillermo Salato, también preparador físico, deportista, excelente deportista, excelente amigo también. Y bueno, y yo, que pretendo y espero también no dejarlos mal y hacer bien los 70 kilómetros. Y esa es la idea, poder entrenarnos y asimilar ya las distancias que vamos a recorrer en los 1000K del 2 al 16 de septiembre. Yo estoy contento acá de formar parte de este pequeño grupo de Trail Runner, Sí, y bueno, apoyando todas estas iniciativas que son en beneficio, bueno, en este caso de la sociedad y de los damnificados. Se ha formado un grupo pero espectacular, ojalá sea este el primero de muchos, que vengan mucho más kilometrajes con la compañía de ultramaratonistas, pero más que bien. Y a disfrutarnos más cada kilómetro, ¿qué más? Con todo. Me siento orgulloso de estar con todos ustedes, estos tremendos corredores, man. Sabes que de verdad, esto ha sido uno de los entrenamientos, carreras más emocionantes y bonitos. Y gracias, pues espero que lo disfrutemos y sean 70 kilómetros maravillosos. Así que gracias a todos. ¡Bravo, bravo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Me parece que pararon a venir al McDonald's. ¡Vamos! 12 kilómetros en una hora 13. En una hora 13. Espectacular. Vamos a buen ritmo. Guardando esfuerzo para el final. Es duro pero... ¡Y nos fuimos! ¡Vamos por el kilómetro 50! ¡Va! ¿Qué vas, Israel? Tengo ya el rotuleano un poco tocado. Esta semana... Sí, pero no arriesgué en nada. No, no, esta semana he tocado mucho volumen y... Hoy ya estoy tocando... Tocando a fondo. Y ahora que paré, lo anoto más. Si hubiese seguido, igual no lo aguanto. Pero ahora ferré y me mató. Llevamos 40 kilómetros en 4 horas 5 minutos. Un promedio casi de... 10 kilómetros por hora. Y... 4 horas y media desde que salimos. Son 20 para las 6 de la mañana. Ya se está anotando... El fondo. Ja, 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 ja. Es muy bonito poder acompañar... a gente que quiere apoyar... Y realmente... Por eso estoy acá. Para apoyarlo a ellos. Para... Para disfrutar del... De la... De la... De la fortaleza. De correr con más gente. Y de... De estar aquí en un... En la naturaleza. Y a esta hora de la noche. Que... Súper bonito. Así que... Me encanta poder hacer esto. Y muchas gracias por la oportunidad. Que ya... Un mundo running. Siempre con... Siempre con el... Siempre con el contigo. Ja, 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 ja. Buena técnica en el kilómetro 60. Nos faltan 100 nomás. Solo 10 kilómetros para terminarla. Vamos con todo. ¡Vamos! Un mundo running. O bien... Definitivamente... Corre contigo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video